Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. Hoy vamos a estar conversando acerca de comunidad limpia, bienestar para todos. Esto es, cómo el embellecimiento urbano y la limpieza de las calles y los barrios pueden traernos o no cómo vivir mejor. ¿Qué tal? Ya estamos acá en compañía del doctor Ramírez. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar en este programa tan bonito, tan bueno. El doctor Luis Carlos Ramírez es médico endocrinólogo, pero además de eso es profesor a honor en la Universidad de Costa Rica y también ha participado en varios proyectos de, digamos, de embellecimiento y de limpieza de lugares y mezclando esas dos áreas es que estamos acá conversando acerca, pues, del bienestar de tener las comunidades limpias. Yo quería iniciar con una frase que encontré que dice así, el espacio público educa. Hoy que el centro comercial sea de los principales espacios públicos de recreación quiere decir que estamos siendo educados para el consumo. Cuando el espacio público sea la sombra de un árbol, entonces estaremos siendo educados para la preservación. Esa es una frase de un alcalde mexicano. Y con esa frase quería entonces que empezáramos a hablar un poco de la importancia de tener los espacios públicos bellos, saludables, limpios. ¿Qué frase más linda? Porque contrasta lo predominante en la cultura actual, ¿verdad? Es decir, el mall o ciudades llenas de comercio. Por supuesto que el comercio es importante, pero no debe ser lo más importante en nuestra recreación, ¿verdad? Y entonces dice este alcalde mexicano que cuando convirtamos el campo, los caminos, las ciudades, los parques en el principal sitio de recreación y de descanso, vamos a pasar de una conducta consumista a una conducta mucho más sana de preservación del ambiente, de limpieza del ambiente. Y eso nos va a dar mucha satisfacción. Bueno, hay una gran unión entre participar en actividades de limpieza, en actividades de bien público y la salud. La salud pública. Y la salud pública y la salud individual. ¿Cuál ha sido mi experiencia a través de los años cuando participo en actividades públicas comunales de limpieza de playas, limpieza de ríos, limpieza de caminos, de parques, de escuelas, de calles? Que además de que la gente se ejercita, porque es una actividad muy bonita, verdad, que requiere planeamiento y la gente va y se ejercita, hay que ir con una gorrita para el sol, verdad, y con crema. Bloqueador. Y con bloqueador. Además de que la gente se ejercita y de que al final de la actividad termina con una tremenda alegría, hay una cosa muy bonita en eso, Gabriela. La gente que participa en actividades de limpieza y ornato público se llena de satisfacción. Pero además de eso, en una actividad de una y media, dos, tres horas, usted hizo un montón de ejercicio aeróbico. Quemó 400, 500, 600 calorías. O sea, es una actividad lindísima. Va a embellecer nuestras ciudades, va a limpiar nuestros campos, nuestros caminos, nuestras playas, nuestros ríos, nuestros parques. Y vamos a terminar también con más felicidad, con más sentido de comunidad y con más salud. Entonces, sí, bueno, le iba a preguntar, además de estos beneficios físicos que pueden obtener las personas dependiendo de, bueno, de la actividad, de lo que duren y todo, ¿qué beneficios tiene a nivel de salud, digamos, de bienestar, el que la comunidad, el que el barrio, que los lugares donde vivimos estén limpios? Hay un gran impacto para la persona, un impacto positivo, hay un gran beneficio para la persona, para los chiquitos, para la familia, para el barrio, cuando hay un sitio limpio. Una maestra y unos chiquitos fueron a un sitio muy limpio, muy lindo. Entonces, me decía la maestra que al cabo de la actividad estuvieron felices los chiquitos en el campo, porque a los chiquitos les encanta el campo y a la gente le encanta el campo. Estuvieron felices, notaron desde el principio que el sitio era muy limpio. Y entonces, esta maestra, acostumbrada a tratar chiquitos toda una vida, y usted sabe que los chiquitos a veces tiran basura, a veces no, aunque ahora cada vez son más educados, gracias a Dios, dice que no botaron ni una basura, y que al final dos o tres chiquitos se quedaron rejuntando las poquísimas que quedaban. O sea que la limpieza y el ornato público tiene un gran impacto emocional. A la gente le gusta estar en lugares limpios, en lugares ordenados. Y cuando hay un impacto emocional que llama a sumarse a eso, entonces ese impacto emocional positivo como que se va multiplicando. Es decir, de la satisfacción y el gozo individual de estar en un lugar bonito, porque a quien no le gusta estar en un lugar bonito, en un lugar limpio, ese gozo se transmite y luego se hace más creciente, y ya como que culmina en que la persona se motiva a participar en actividades. En actividades que sabe que le van a hacer bien a la familia, a los chiquitos, al pueblo si vive del turismo cada día. Cada día hay más ciudades en Costa Rica que viven del turismo. El país vive básicamente del turismo y el turismo busca lugares limpios, lugares ordenados. Doctor, vamos a hacer una pausa en este momento en la conversación. Vamos a seguir hablando un poquitito más acerca de la importancia de que las comunidades estén limpias para el bienestar de todos. Entonces ya regresamos. Los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos hoy en compañía del doctor Luis Carlos Ramírez. Estamos conversando acerca de comunidades limpias, bienestar para todos. Doctor, comentamos entonces un poco en el segmento anterior acerca de los beneficios que pueden obtener las personas en una comunidad cuando su espacio está limpio, ¿verdad? Más que todo pensando en la salud, pensando en, como usted decía, que es preparar también espacios de esparcimiento, ¿verdad? Tal vez un lugar que no lo era, si las personas lo arreglan, lo mejoran, pueden aprovechar ese espacio. Yo soy muy optimista sobre el tema del cuidado de la gente y de las nuevas generaciones para el ambiente y para la limpieza y el ornato público. Vea usted qué bonito, Gabriela. En todo el mundo hubo actividades, en las grandes ciudades del mundo, en China, en Moscú, en París, en los Estados Unidos, en varias ciudades, en muchas ciudades del mundo hubo un día donde la gente participó en limpieza de sitios que necesitaban limpieza. ¿Qué es lo que pasa cuando una comunidad, y todo comienza con nosotros, verdad? Es decir, estoy muy contento de estar en este programa porque yo sé que va a haber gente que se va a motivar y que va a buscar cómo participa en actividades de limpieza y ornato público. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una comunidad decide limpiar el parque, decide limpiar la escuela, decide limpiar el camino, sobre todo si es rural? Una calle, es decir, lo lindo trae a la gente, trae la presencia de la gente. La mayor parte de la gente en Costa Rica y en todo el mundo es gente de bien. Es decir, en todos los países hay delincuencia, siempre habrá delincuencia, hasta el final de los días, pero cuando más recuperemos nosotros los espacios públicos y los pongamos bonitos, más vamos a llamar a la gente a que esté allí, los sábados que estén allí, los domingos que estén allí, a que compartan. Y entonces eso va creando un tremendo espíritu de comunidad en la gente, va uniendo familias y va recuperando espacios. Costa Rica está llena de caminos públicos lindos. Si nosotros recuperamos esos caminos y los ponemos lindos, va a haber más unidad familiar, va a haber más salud, porque vamos a hacer ejercicio aeróbico y por supuesto que va a haber más seguridad. Esto no es algo que requiera como una cantidad grande de dinero para empezar, ¿cierto? Mire, no se necesita dinero, eso es lo maravilloso. Lo que se necesita es disposición y comprar, ponerse una gorrita y hablar con vecinos y comprar unas 5, 6, 7, 8, 10 bolsas de basura y si quieren unos guantes y se forma un grupito de 5, 6 personas, 7, 8, 10 y arrancan. El costo de eso, el costo de eso es mínimo, lo importante es la disposición y también, Gabriela, que la gente sepa, que los oyentes sepan, que cada día hay más gente que se está organizando para estos eventos. También, digamos, dependiendo de los recursos que tengan las personas, tal vez sí puedan conseguir algunas cosas, pero si ya quisieran un poquito más, o qué sé yo, de pronto pueden acercarse a las municipalidades. El MOP también tiene, creo, un... Es más de calles y de vías públicas a nivel de carreteras, de embellecimiento y tal, pero las municipalidades, ¿verdad? De pronto... Yo diría que es mejor la municipalidad, porque la municipalidad es más local, el MOP es una institución gigantesca, ¿verdad? Yo diría que más las municipalidades, y mi experiencia es que con la municipalidad de Oriamuno y con la municipalidad de Montes de Oca, hay una gran disposición de las municipalidades a colaborar, pero nosotros no tenemos que dejarle todo el trabajo a las comunidades, porque además de lo que nos va a beneficiar de unirnos, de hacer ejercicio aeróbico, de recuperar espacios, seguridad, belleza, de ir educando bien a nuestros hijos, además de eso, por supuesto que las municipalidades van a estar muy anuentes a colaborar. También conversamos con Laura Paniagua, docente de la UCR, quien coordinó el proyecto Cuidando mi Ciudad dentro del trabajo comunal, promoción de una cultura de respeto y solidaridad en el contexto de las migraciones en Costa Rica. Unos estudiantes del trabajo comunal, Marbel Muñoz y Valeria Quesada, propusieron Cuidando nuestra ciudad como una iniciativa en la cual se involucraba a personas de las comunidades para realizar pequeños trabajos de mejoramiento, embellecimiento de las zonas comunes, los espacios de las aceras, los espacios de los frentes de las casas, las fachadas. Entonces, era una iniciativa muy puntual que se encaminó a involucrar en primer lugar a las personas, generar con ellas una propuesta de proyecto y llevarlas a la acción. La propuesta de realizar estos proyectos involucrando a las personas, escuchando sus propuestas, partiendo más de sus inquietudes y no de lo que nos consideramos desde la universidad o desde fuera que debe hacerse, sino escuchándoles, tiene el objetivo de que sea un diseño participativo. No solo las propuestas, sino también los proyectos que se construyen y se llevan a la acción. Lo primero que llegamos es como una pregunta, ¿verdad?, con las asociaciones o los grupos organizados de las comunidades, incluso con vecinos que se organicen y que quieran participar, y les preguntamos, ¿qué se puede hacer?, ¿dónde lo hacemos? Entonces, así era como partíamos y comenzábamos escuchando cuáles eran como las inquietudes. En algunos casos nos planteaban la necesidad de embellecimiento, otros querían como elementos más de corte mural para identificar lugares. El objetivo tenía como desde la intervención en piedras, postes de la luz, elementos de paredes, incluso el piso, tenía como un objetivo de que personas de diferentes edades pudieran involucrarse en la parte artística. Y era bien rica la experiencia en el sentido de que para muchos niños y niñas por primera vez estaban realizando una intervención en su espacio cotidiano. Y eran elementos que quedaban para jugar después o para, ¿verdad?, cuando pasaban desde la escuela o volvían a sus casas, y eso les llenaba de muchísimo orgullo. Y además se lo mostraban a otros amigos y amigas. Entonces, es un elemento central en la parte artística, pero también en la cuestión de identidad y en la construcción del sentido de comunidad. Porque, ¿verdad?, a veces vecinos que no se comunicaban, que no se hablaban tan directamente con este tipo de reuniones, de acciones, se juntaban y hasta creaban juntos una propuesta. Sí, con las personas de la comunidad era muy rico ver cómo se sorprendían en el sentido de decir ¡Ah! Nosotros pensábamos que ese lugar era para la basura o ese lugar siempre lo usaban para dejar, ¿verdad?, los desechos. Y cambió, ¿verdad?, se transformó y lo hicimos en conjunto. Entonces, era como muy agradable ese tipo de cambios. A veces existía como el interés de que fuera muy estético, muy bello, muy controlado el producto, ¿no? Pero aprendíamos que en realidad el hecho de que un niño o una niña tomara el pincel y se atreviera, ¿verdad?, a realizar trazos en una pared, era más bien como la ganancia, ¿no? Esa experiencia práctica, ese bienestar que le generaba la participación. Entonces, el objetivo no era obras de arte, ¿verdad?, como conocemos a veces tradicionalmente o oficialmente, sino más bien la expresión, la libertad y la potencialidad de esos espacios para generar un ambiente y hacer lo propio también. Lo que hace falta siempre, Gabriela, porque yo siempre digo, las cosas no se mueven solas. Hace falta que usted, a donde vive, con su esposa, con sus hijos, tome el liderazgo, porque esta actividad de limpiar los espacios públicos de Costa Rica nos va a beneficiar a todos y lo va a beneficiar mucho a usted, a sus hijos y a su familia. Hace falta el liderazgo y uno se va a dar cuenta, viera que interesante, Gabriela, uno se da cuenta que hay un montón de gente que se apunta. ¿Cómo podrían las personas, tal vez a través de su experiencia, verdad, también con estos grupos, estas otras ocasiones que lo han hecho, cómo empezar? Excelente pregunta. ¿Cuál es el primer paso? Muévase, involucre a su familia, involucre a sus amigos, a sus vecinos y vaya a la municipalidad y pongan una meta. El próximo sábado o el próximo domingo vamos a limpiar un kilómetro. Un kilómetro. Y ya van a ver que al final regresan con más salud y con gran alegría. Bueno, partimos de la idea de que el espacio lo crea la gente, verdad, el espacio no es solo lo físico, el espacio no es solo lo que ya está construido, sino lo que creamos en la interacción cotidiana, verdad, en las relaciones entre los seres humanos, en las relaciones entre las personas y los animales, la naturaleza, las plantas. Entonces, para un barrio popular como la comunidad de Lacarpio, que las personas sientan esa fuerza para poder transformar desde pequeños hasta grandes espacios que todos los días pasan o todos los días ven en su cotidianidad, resulta muy significativo porque primero sienten como ese empoderamiento, ¿no? Es una fuerza, como decir, nosotros tenemos las capacidades para transformar el lugar donde vivimos. Y segundo, también hay un efecto muy positivo en el sentido de decir, al cambiar el espacio para bien, la gente siente un bienestar muy grande también. O sea, se revierten en otros ámbitos como la parte educativa, la parte de salud, la parte de interacción inclusive. Entonces, en algunos casos las personas nos solicitaban hacer algún trabajo sobre las zonas en las que se depositaban desechos. Y es que cuando hay basura en los lugares, verdad, la gente trata de alejarse, hay malos olores, hay ratas, cucarachas. Entonces, el espacio también se convierte en un desecho y la gente empieza como a rechazarlo, a alejarse. Eso lleva también a una cuestión en la parte social que es la estigmatización, el rechazo. Entonces, hay comunidades en sí mismas que viven estos fenómenos. La Carpio es una de ellas. Pero en el caso de que la gente quiere hacer algún trabajo ahí y hacer una transformación, hemos tenido como resultados muy ricos en el sentido de que se convierten en espacios, pero hay que cambiar el uso que se les da a los niños. Entonces, las propuestas tienen que ir encaminadas a que haya una transformación bastante radical. Los vecinos y vecinas a veces proponían que se hicieran espacios de juego para los niños y niñas. Entonces, el intentar o por lo menos hacer el esfuerzo por cambiar ese uso, además propiciaba espacios para recreación. Porque en los barrios populares es usual que no haya espacios para parques oficiales o mucha disponibilidad de espacios. Los chicos juegan en la calle, al fin de cuentas. Entonces, que lo hagan en las partes menos transitadas, pero con elementos en el espacio que se pueden lograr a través de rayuelas u otros juegos pintados o también algunos elementos que se coloquen, llantas con formas de animales y cosas. También puede ser una estrategia de vincular el plano de la recreación, de la salud con el cambio en el uso de los espacios. Un elemento muy importante que encontramos en el proyecto es que en la medida en que las personas se involucran en hacer las cosas, las estructuras, pintarlas, proponerlas, hacerlas, se va a asegurar de alguna manera que se cuiden posteriormente. Y esto es bien interesante porque a veces se hacen parques o se hacen propuestas que vienen desde afuera y no duran mucho tiempo, o se deterioran muy rápido, los destruyen, los rompen. En cambio, cuando las personas se involucran desde la planificación y hacer las ideas, la propuesta de diseño participativo, hay otros resultados muy distintos. Hay un involucramiento y si yo lo hago, lo cuido. Y eso es bien importante y interesante cuando se hacen proyectos más involucrando a la gente y preguntándoles qué desde afuera. Para poder tener estos proyectos en las comunidades, es bien importante la parte organizativa previa. No es algo como que está en todos los barrios, no es algo que está en todas las asociaciones. ¿Verdad? Hay asociaciones que es una sola persona, hay otros grupos que son un montón de personas, pero solo trabajan dos. ¿Verdad? Entonces, eso varía y lo clave de encontrar un grupo que sea organizado y que logre como involucrar a varias personas de su comunidad, o sea, que tenga también reconocimiento del barrio que representa y de la zona, eso me parece central. Entonces, para poder llevar a otros barrios, otras comunidades, yo vería la parte organizativa y social muy de frente para poder realizarlas. La constancia es fundamental, ¿sí? Porque estamos hablando de una confianza que se construye, ¿verdad? El proyecto que se va elaborando no es de un día para otro, no es una semana y se acabó y nos vamos, sino que es una confianza que se viene construyendo con muchas veces de trabajo, ¿verdad? A veces la participación de los estudiantes dura las 300 horas, que puede ser en un año o menos, pero en realidad su trabajo viene sobre la base de una confianza que a veces lleva muchos meses de construcción con la gente. El proyecto ha estado muy de cerca y muy interesado en que se hagan proyectos y procesos de autogestión que lo que implican es que las comunidades tengan las herramientas para seguir. O sea, no es que dependan de la universidad o de otras instituciones para realizar sus proyectos. Pero tampoco queremos con esta propuesta pensar que las comunidades tienen que jugárselas solitas, ¿no? En realidad es de la mano con el trabajo que también debe cubrir el Estado. Por ejemplo, en el tema de las aceras, en el tema de otras infraestructuras que tenemos en la ciudad que son preocupantes al Estado en el que se encuentran, yo creería que ahí hay una responsabilidad del Estado y las instituciones que no está siendo atendida, sobre todo para asegurar espacios públicos dignos para la gente. Entonces, manden la mano, ¿verdad? Por una parte, los procesos de autogestión son centrales para cualquier desarrollo comunitario, pero a la vez necesitamos también que la institucionalidad responda y que responda con el presupuesto adecuado para las obras también que se necesitan. No solo las físicas, ¿verdad? Hay otro tema también con la parte organizativa y cómo cuesta que una organización se inscriba. Toda la parte de asociaciones a veces no tienen la información para poderse inscribir y eso les limita de tener donaciones para tener esos materiales, hacer los proyectos, las pinturas, qué sé yo. Entonces, hay una parte política muy importante también en estos proyectos que es central para poder llevarlos a cabo, desarrollarlos. Cada día hay gente en Costa Rica y en todo el mundo dedicada a la limpieza de los océanos, de los parques, de los ríos, de las ciudades. Inclusive hay gente que ha dejado todo. ¿Vean qué cosa más linda? Hay gente que ha dejado todo y se dedica tiempo completo a esto. Gracias por compartir con nosotros esta media hora. Recuerde, como nos han indicado, que es muy sencillo involucrarse en la limpieza y el ornato públicos y que esto le trae salud y bienestar a usted y su familia. Les invito a que nos vean la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche, domingos a las 2 de la tarde y que puedan comunicarse con nosotros al 2511-6959 o a nuestro Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!